bueno hoy es martes 15 de septiembre del 2020 y la voz listo nombre de tu papá creo que se llama marcos entonces es su papá huérfana con papá vivo ese no es su papá papá es el que la papacha papel que la misma papá el que la lleva al cine papá el que le lleva al helado tengo papá no usted no tiene papá usted es huérfana a lo mejor con papá vivo pero usted no es huérfana no tengo papá no tuve papá con quien vives en este momento tengo un cuarto arrendado y la señora con la hija en el apartamento porque no es con tu mamá porque es muy conflictiva y las energías no con las mías entonces siento de que si vivo con ella me voy a quedar me iba a quedar en lo que ella está porque por más que la quiera ayudar ella nunca le ha dejado ayudar entonces si me quedaba ya era hundirme en eso tiene hermanos tengo seis hermanos todos del mismo papá no 3 de diferente el 4 el mismo aunque mi hermana dice no soy del mismo papá que mi mamá dice que yo soy mucho que hace tu mamá ella vende vicio y dónde vive en san martín en bello esto es muy guapa usted que está logrando salir adelante sola si trato yo he tratado toda la vida toda la vida no cuando era bebesita usted no estaba tratando eso ah bueno sí desde que tengo eso de razón pues listo cuando era licenciada y si me tocaba aunque de niño empecé yo me hacía amiguitas las que tenían comida en la escuela para que me dieran comida verdad y así ayudaba a hacer al arreglar casas a ser mandados a usted que felicitarla a usted que felicitarla oye sara y que vas a cambiar hoy que voy a cambiar mi 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 reacción mi reacciones como así sin pensar actúo sin pensar actúo y luego pienso pero a pensar y luego actuar actúo primero y luego pienso muy explosiva explosiva que más vas a cambiar hoy encontrarle un rumbo a mi vida aunque yo no sé que quiero pero quiero como todo lo encontramos juntos sí por favor qué muchacha tan educada esto así es por favor si aprendió a ser educada qué más vas a cambiar hoy quiero cambiar no sé qué más hay tristeza tristeza las que tú todas o le dejo alguna de recuerdo no todas bueno pues que usted me autorizo que todas después no me diga Aurelio y usted no me ojo ni el recuerdo no para qué bueno miedos tienes tengo miedo al fracaso tengo miedo al fracaso listo a repetir la historia de mi mamá miedo a repetir la historia de mi mamá no ya usted tomó la decisión que no sí ya viendo el ejemplo la mamá no lo hace es verdad tu mamá dónde se crió en qué barrio en Remedios pero no sé qué barrio pero ella nació en Remedios ella nació en Remedios listo rabia, resentimientos no no me gusta tener resentimientos listo ni rabias tampoco a las personas que me han hecho danos siento que los he pertenido listo culpas sí tengo culpas bien bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? la relación con mi familia es mala no sentirme tan no, yo tengo buena relación con ellos pero a veces siento por ejemplo con mi hermano siento como de que como que no no lo he querido ayudar pero que lo ha ayudado mucho ¿cómo llama tu hermano? Brian Miguel Parra también es huérfano de papá ¿y qué hace Brian? vende confites muy duro ¿quién se ha muerto que te haya querido? no sé pues no que yo sepa de pronto mi madrina pero yo nunca la conocí no importa la conocí bebé ella sí te conoce a ti murió mi madrina ¿cómo llama? ay no me acuerdo bonito nombre bonito nombre no me acuerdo es un nombre muy conocido único único sí, único único no tiene tocallos la única que tiene una madrina llamada no me acuerdo no sé ay se me olvidó yo me sabía que mi padre no era Conrado y la mamá era Doña Doña sí, él vive a ver no, entonces murió mi madrina ahora te acuerdas cómo llama ¿quién más se ha muerto? no mi bebé yo dígame eso yo tenía 15 días de embarazo a 14 pero porque tú luego quisiste abortar sí entonces un momentico pongamos eso qué importante ¿hace cuánto tiempo más o menos? hace 7 años no, hace 8 años bueno, en 2012 ahora miramos si él te perdonó bueno ¿en qué van tu parte afectiva? ¿tus amigos obvios? no, estoy sola pues aquí típico tengo un novio virtual que vive en otra parte eso no funciona yo en Estados Unidos no eso no funciona sino que es que yo me quiero ir de Colombia entonces no he querido como enredarme con nadie acá porque no quiero tener un vínculo afectivo quiero que en el momento que me pueda ir irme porque aquí nada me ata entonces si tengo un novio acá va a haber una una atadura entonces como algo entonces yo prefiero entonces he evitado mucho eso para en el momento que me salga irme porque incluso me salió a Europa y me paré a Suiza y por la pandemia hasta ahora pues parece que sí parece que no entonces como pero ya sabes que ibas a hacer a Suiza sí de au pair de niñera encontré una familia que me iba a ayudar y para ver si encontramos la forma de quedarme viviendo como entrenadora personalizada y así pero ahorita cerraron y Suiza no ha dicho para abrir otra vez para los colombianos porque somos un país de alto riesgo por la pandemia entonces por eso fue que entré a trabajar en la aplicación porque yo tenía otro trabajo normal pues la aplicación también es un trabajo normal es como no lo vea pues yo tengo que cumplir unas horas y me pagan pero que no todo el mundo lo ve bien porque pues creen que ay sí es una web pero no es webcam es que web ustedes tienen que desnudar y todo acá si uno incluso se desnuda lo bloquea o sea ni siquiera puede estar en todo ni nada entonces yo renuncié porque yo me yo trabajaba cobrando en Estados Unidos porque yo hablo inglés y alemán entonces ¿y por qué? porque yo viví en Suiza año y medio estaba casada con el suizo y ¿alcancaste a aprender el alemán? que tan inteligente está es que me gusta no, usted es muy inteligente usted es muy inteligente usted va a salir adelante gracias hablo inglés y alemán sí señor incluso ayer subió un sueño porque ayer era que ayer Suiza había dicho que estaba cerrada y ayer me dijeron que no que hasta ahora no se sabe hasta cuándo van a abrir entonces incluso soñé que estaba llorando que estaba en la frontera porque a mí una astróloga me dijo que sí que en septiembre iba a viajar y que iba a poder viajar a Suiza y estaba yo en el sueño llorando y diciendo y yo y que estaba en la frontera de Suiza pero que no podía entrar entonces dije yo pero si ella me dijo será que era que contaba estar solo en la frontera contaba que iba a entrar a Suiza y era llorando y había gente hablando en alemán ¿en qué parte de Suiza estuviste? en Zúrich en Zúrich estuve casada con un suizo que conocí acá yo me fui para allá de vacaciones y al principio pues cometí un error no lo engañé pero cometí un error que estaba hablando con otro hombre y él me vio pero no éramos novios nada entonces pues él me decía que no tenía nada conmigo entonces dije voy a visitar a mi amigo entonces él vio eso porque le cogió el celular sin permiso entonces me levantaba a hacer el desayuno porque él estaba trabajando mientras que yo hacía el desayuno me cogió el celular y lo revisó y ya después de eso no confiaba en mí entonces vivimos acá en Colombia igual seguimos pues intentando mi gente esa cara súper celosa si yo hablaba con un amigo se enojaba entonces me dijo que en Suiza era diferente pues porque estaba en Suiza y en Suiza la gente no estaba confianzuda como acá entonces yo le decía que yo le dije bueno vámonos a vivir a Suiza porque yo antes quería estudiar medicina porque yo bueno cuando era niña quería ser bailarina y actriz y una señora me dijo que no que porque eso no me daba dinero entonces como yo era muy pobre pues yo quería algo que me diera dinero para salir después de la pobreza entonces dije bueno voy a ser doctora y entonces dije bueno me voy a presentar a la de Antioquia para ser doctora pero es muy difícil entonces dije bueno me voy a presentar como enfermera y después me puedo pasar para medicina entonces yo me presenté en el 2015 y pasé a la de Antioquia a enfermería y en esas fue cuando conocí a mi y yo me fui para Suiza de vacaciones un mes antes de entrar a la universidad cuando iba acá a Suiza perdí el vuelo y él compró otro pero no con regreso sino solo vida porque pensó que teníamos el otro de regreso cuando fui a viajar para venir a estudiar no podía viajar y para viajar antes de llegar para la universidad había que pagar como dos mil dólares que era mucho dinero entonces él me dijo mire esa es una señora del destino para que estemos juntos yo quería estar con él pero mi sueño era estar en la de Antioquia entonces pero luego me di cuenta que era más que todo por el ego por el ego porque yo era la mejor de mi colegio entonces todas pasaban a la de Antioquia y estudiamos en la de Antioquia wow entonces era como para alimentar el ego porque luego me di cuenta que no tengo la vocación para ser médica y a mí me encanta mucho ayudar a las personas pero más que querer ayudar uno tiene que ser o sea tiene que tener vocación para trasnochar para sacrificar cosas que uno quiere tú eres muy inteligente o sea en lo poquito que hemos conversado ya te he analizado y veo que eres muy inteligente eres bonita eres bonita eres inteligente eres joven si escoges bien el camino vas a triunfar si eso es lo que quiero escoger bien el camino eso es lo que quiero como no no equivocarme más porque siento eso eso es una de las culpas que siento de que no funcionó tan bien conmigo por pues a veces siento que fue por mi culpa incluso él me lo hizo sentir a mí todo el tiempo ahora hablamos con tu bebé ¿qué te aconseja? porque tu bebé es un espíritu él vino simplemente a ser el papel de bebé pero es un espíritu que puede ser más evolucionado que el tuyo y el mío sí ahora le preguntamos si yo tuve yo tuve sino que o sea yo quiero como tener una buena vida como cambiar eh bueno vamos a empezar a ver acuéstese póngase cómoda donde va a estar que vamos a empezar a hacer ese cambio bueno cierra los ojos que vamos a hacer un ejercicio probatorio vamos a hacer un ejercicio de exploración psicomocional ondulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco elige un momento cualquiera de tu vida triste o alegre miedo o enojo niña o grande real o imaginario y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste uno dos si era de día o es de noche tres ¿qué estabas haciendo? cuatro ¿qué estabas haciendo? ¿qué estabas haciendo? estaba llegando a la segunda vez era de día pero estaba cayendo la noche hacía frío pero estaba muy feliz siente esa felicidad me encontré ¿qué encontraste? me encontré con la familia con la que iba a vivir entonces disfruta ese momento pero hoy lanzara y ahora que estás allí contenta que ya te encontraste con la familia ve profunda a otro momento al que te lleva la mente uno profunda dos más profunda tres cuatro cinco si era de día o de noche es de día es de día ¿y qué está sucediendo? estoy corriendo en el mar estoy feliz que rico disfruta la arena siente el agua en tus pies la brisa en tu rostro el sonido de las olas ¿y con quién estás? sola mira todo ese mar mira todo ese mar para ti sola qué bonito disfrútalo observa cómo eres allí y me lo dices en un paseo que hice la semana pasada estaba sola disfrútese mar mar tiene tres letras m a r que son las iniciales de mucho amor reconforta entonces siente mucho amor lo mereces eres inteligente tienes bonito corazón tienes ideales entonces disfruta ese mar y ahora con ese mar que llena de amor todos tus poros ve profunda a otro momento uno dos tres cuatro cinco tres 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 siete Gracias. Gracias. ¿Si era de día o de noche? De día. ¿Y dónde estás? En un bosque donde iba a correr. No me tranquilo. Gracias. Disfrúzalo. Gózalo. Siente esa conexión con la naturaleza. Gracias. Gracias. Con la energía de los árboles, el agua. Y ahora que estás allí sintiendo esa conexión con la naturaleza, vamos a hablar con tu madrina. Porque ella no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que la madrina tenía. Pero la madrina es espíritu. Ella no es brazo. No es pierna. Y ahora te podrás comunicar con ella espiritualmente. Intuitivamente. Ya me acuerdo el nombre. Se llama Nora. Bien. Salúdala. Y ella responde en tu mente espiritualmente telepáticamente. Pero yo le voy a hacer primero una pregunta a tu madrina. Nora. ¿Sarita es fea o es linda? ¿Qué dijo? Que soy hermosa. Es hermosa. Es hermosa. ¿Y Sarita es inteligente o es tonta? ¿Qué dijo? Que soy hermosa. Que soy muy inteligente. Estamos de acuerdo, Nora. Completamente de acuerdo. Lo mismo le dije yo a Sarita. Que me parecía muy linda y muy inteligente. ¿Te sientes orgullosa de Sarita? ¿Qué dijo? Yo te digo mucho. Entonces, Nora. ¿Quieres abrazar a Sarita? Abrázala. Nora. Tú conoces a Sarita mucho más que yo. Eres su segunda mamá, su madrina. Mamá del corazón. ¿Qué consejo le das hoy a tu hija? Y tú, Sarita, repite lo que está diciendo Nora para que quede grabada. Que sea muy feliz y que siempre luche por mis sueños. Estoy de acuerdo con Nora. Sé muy feliz y persigue tus sueños. Alcánzalos. Entonces, ayúdanos con eso, Nora. Yo voy a leer lo que escribí con Sarita. A ver tú qué le dices en cada punto. Actuaba primero y luego pensaba. Tu hija quiere cambiar eso. Cámbiaselo. Dale gusto. Que a partir de hoy piense primero y luego actúe. Tú te imaginas. Bien inteligente. Bien bonita. Con ese buen corazón que tiene. Esos sentimientos. Y actuando después de pensar. Tu hija queda súper. Y habla dos idiomas. Es que qué joven universitaria. Habla dos idiomas. Y tu hija todavía no es universitaria. Y ya los habla. No, tu hija va a triunfar. Tu hija va a salir adelante. Listo. ¿Ya le regulaste lo de pensar primero? Bueno, vamos al punto siguiente. Era explosiva. A veces tenía mal genio. A veces era enojona. Le sacas ese chamuco. Ese diablo. Ese satanás. Ese Lucifer. Y le pones un genio bien bueno. Bien bonito. A tu hija. Sí. Sáquale pues. Sáquale ese chamuco. Y le pone un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Un genio paciente. Tolerante. Comprensivo. Alegre. Dinámico. Un genio mejor que el de Aladino. Pero Aladino tenía el genio en una lámpara. No. El de Sarita se lo pones en el corazón. Bueno. Ya se lo cambiaste. Sí. Sarita. Observa el genio que te puso tu mamá. Y dime cómo te parece. Muy lindo. Está muy feliz. Súper. Déjalo ya permanente en ese corazón. Punto siguiente. Hoy. Quiero encontrar un rumbo a mi vida. Nora. Muéstraselo. Les suminio. Está monte de tiempo antes de que tu te puedes expresar. Cuidado nadie más que nada de diez. Está muy difícil. No. Se leven de un semi pé gospel. No. No, no es. ¿Ya se lo mostraste? Sí. Bueno. Punto siguiente. Tenía tristezas. ¿Qué ponía triste a tu hija linda e inteligente? ¿Qué encontraste? De ver que mi familia, mi familia, tienen una vida disfuncional, no desorganizada y no son felices. ¿Ya? Que es huérfana de padres y que mi sueño era su saciado retrasando. Sarita, ¿tú sabes lo que es una flor de loto? Sí. Es una flor que tiene sus raíces en el pantano, en el fango, en el lodo de los estanques. Sí, yo la tengo tatuada. Eso. Unas hojas grandes redondas la mantienen a flote para que no se hunda. Y en medio de esas hojas brota hacia arriba, hacia lo alto, un tallo. Y en el extremo del tallo, la flor de loto. Pura, diáfana, limpia. A pesar de que sus raíces están en el lodo, en el fango. ¿Tú sabes lo que es una rosa? Es una flor olorosa, de pétalos suaves. Sus raíces están en la tierra dura, sucia. Un día brotó la plantica hacia lo alto. Y a lo ancho del tallo fueron apareciendo espinas. Espinas. Y un día empezaron a brotar hojas en el extremo de la ramita. Y en medio de las hojas un día brotó un capullo. El capullo se abrió y era una rosa. Hermosa. ¿No te parece mucha conciencia que tú eres como esa rosa? Que tus raíces están en una familia disfuncional. Lodo, fango. Cosas que otros rechazan. Basura. No te parezca extraño que a medida que ibas creciendo había espinas en tu camino. Pero observa ahora. Observa ahora. Y no te parece curioso que también te pareces a esa flor de loto. Que ha llegado muy alto. Pura. Diáfana. Ahora hagamos algo. A la flor de loto. Quítale el fango. A las raíces. Quítaselo a ver qué pasa con la flor de loto. Se cae. Se cae. Ahora quítale a la rosa esa tierra sucia donde están las raíces. No, no. Exacto. Ya. Ya entendiste. Tú eres esa rosa. Tú eres esa flor de loto. Y ahora siéntete muy orgullosa de haber tenido esas raíces. Tú retira todas las tristezas. ¿O quieres guardar alguna de recuerdo? No. No. Antes de retirarlas todas. Con un escobo abarre todo de esa basura. ¿Listo? 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 su hermano que no debe seguir interferiendo en su camino todos vinimos a cumplir una misión y sigo interferiendo en no aprender lo que tiene que aprender listo, ya entonces vamos al punto siguiente tenía miedo al fracaso pues resulta que del fracaso se aprende de los errores se aprende y de los horrores mucho más todo es oportunidad de aprendizaje ¿te retira ese miedo? si caes vuelve y te paras y sigues caminando vuelve a caer vuelve y te paras entonces lo retiras listo listo, retirado tenía culpas ¿qué culpas tenía tu hija, Nora? ya que no funciona la relación ay pues está muy joven apenas está empezando la vida tu hija le faltan todavía 65 años de vida imposible que en 65 no encuentre al príncipe azul que no sea azul, que sea verde, que sea rojo, amarillito pero que sea un príncipe listo listo vamos al punto siguiente muy importante el punto siguiente Nora necesitamos que nos hagas una comunicación con un espíritu tú sabes a quién me refiero, Nora al espíritu que viene a hacer el papel de bebé con Sara comunícanos con él cuando esté ahí me dices aquí está Sara saluda al espíritu que vino a hacer el papel de tu hijo en la comedia de la vida hola 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 pregúntale ¿qué es en sí? ¿qué es en sí? y él te responde ¿qué es en sí? Nicolai Nicolai pregúntale a Nicolai ¿qué te venía a enseñar? ¿qué le refiero ? ¿y cómo? no 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 ¡i no Todo tiene su momento Todo tiene su momento No debemos hacer que llorarse, ¿no? Pregúntale que si él te va a dar otra oportunidad en esta vida de estar juntos Te va a dar otra oportunidad en esta vida de estar juntos Que sí, que cuando sea el momento correcto Cuando sea el momento correcto ¿Lo quieres abrazar? Sí Abrázalo Mientras tanto yo tomo café Y platico aquí un momento con Nora Dale un abrazo bien poderoso De oso, fuerte Y repite lo que estén hablando para que quede grabado Yo le estoy diciendo que me perdone Pero que en ese momento no sentía la sensibilidad de ser la mamá que merecía Porque en eso estoy Estoy preparando para ser la mamá que él merece Para cuando sea el momento que él desea mis brazos Pregúntale que si ya él sabía que te ibas a abortar ¿Sabías que te ibas a abortar? Que sí Ya lo sabía Él ya sabía a qué misión venía ¿Qué más le quiere decir a Nicolai? Que voy a ser la mejor mamá para que él quiera regresar contigo Listo Lo que Nicolai te responde también repítelo Que sí, que sí, que él me perdonó Y que también me agradece por haber elegido no tenerlo En el momento que no era el indicado Que quizás íbamos a asistir mucho Porque él tampoco estaba preparado para hacer Listo Entonces cuando quieras te despide Nicolai para que él siga su proceso En la luz Chao Nora Ya terminamos con tu hija El proceso, con ella no El proceso que teníamos haciendo Ahora sigue despertar a tu hija Yo la puedo despertar Pero tú también Bien contenta, bien feliz, bien positiva, bien optimista Para esa vida de éxito que le está esperando Porque ya es muy inteligente Entonces que decides Nora ¿La despiertas tú? ¿Sí o sí? ¿Sí? Bueno, pues yo espero aquí Bien feliz, bien contenta Ya ¿Por qué estás sonriente? Porque fue muy bonito todo ¿Cómo te sientes? Muy bien, como muy liviano Más liviana que una pluma sevillana en primavera Sí Como más tranquila Oiga, ¿y usted fue quien utilizó la misma tela de la almohada para hacer la camisa? La blusa Es coincidencia Para que te diga más luz el cuarto Bueno, Sarita La pregunta que le hago a todas las felices ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno, se me está yendo, se está yendo Se la está tragando la cama, Sarita Sí Me paro ya Bueno, entonces ¿qué le vas a decir a tus fans? A mis fans Que esto es una gran experiencia Que es un regalo que cada uno se debe dar Que a veces las respuestas están dentro Pero nos dan miedo buscarlas Y solos no podemos Es necesario tener una ayuda De alguien Y que más que con el doctor Aurelia Que no se siente Cuando uno se siente acompañado Y en confianza Es más fácil abarcar Y enfrentar todos esos miedos Que uno siente Que uno solo no No es capaz Porque siente temor Porque se tiende a juzgar uno mismo Pero cuando hay alguien Que lo está acompañando a uno Y uno no recibe ningún Ningún juicio Uno Enfrenta todo eso Que no lo deja seguir el camino Ni ser feliz Si se dieron cuenta que Nora y yo teníamos razón Sarita es muy inteligente Bueno, ahora Lo mismo Pero en alemán Es muy inteligente No, 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 no Es muy inteligente Después de la En alemán En alemán En alemán En alemán ¡Oh, Dios mío! desde que hablaste la última vez alemán no ha vuelto a hablar no no la calle entonces speaking english en inglés ok it's better because i speak more english i told everybody i really invited to to live this really experience because sometimes you need to to company for a friend all the affairs you have because if we if you are alone you may be feel afraid to to look face to face all the first all the things that you have in your back no no stop 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 super bien okay and yes i invite everybody to live this amazing experience experience with doctor already no no y como hablas varios idiomas nos vamos a pedir en varios idiomas au revoir tschüss tschüss auf Wiedersehen auf Wiedersehen auf Wiedersehen do you do you do you do you